Bueno, hola, un saludo a todos. Bueno, voy a montar el pase de la mitad de la canción después de tantos años, que está muy pegada por estos días, la pegó Silvestre Angol, la pegó, el maestro Silvestre Angol, la pegó, realmente la canción es del maestro Luis Segurola, Luis Segurola la grabó de Jesús Manuel Estrada con los diablitos hace muchos años, pero la pegó, el que la pegó fue ahorita mucho Silvestre Angol. Bueno, yo había hecho en un video anterior, había hecho la introducción y la armonía, solamente voy a montar hoy, sería, voy a montar hoy entonces el puente, el pase de la mitad. Entonces, la lluvia de la tarde, medida en silencio. Estamos sacando aquí en la emol. La lluvia de la tarde, medida en silencio. No se encuentran los dos. Sexto mayor, llorando. Y quise ver tus ojos, que nombre tu alta, dejaron al pasar los años. Pa, 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 pa. Eso lo tenía ya en el video anterior. Porque cuando intenté dar tu vaso Te dijiste que no hay tareas Cierra Entonces primero empiezas en la dominante La dominante es el quinto grado de la tonalidad Entonces abriendo Cierra Cuarto grado Cierra Abre Abre Cierra Abriendo Haces obligado que realmente lo haces el bajo de la guitarra Pero lo puedes hacer para que lo apoyes Abriendo 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 Te lo deshago despacio Y cierra Se repite Ya lo tienes Pasa al sexto grado Al sexto grado una tonalidad mayor siempre es menor Abriendo Lo repito abriendo Tercero que normalmente es un tercero menor En la escala mayor Este tercero lo hace por préstamo modal Y lo convierte en un tercero mayor Tercería abriendo Cierra Tercero mayor Y abre Cuarto O cerrando O cerrando Cerrando acá Repite Tercero mayor Tercero mayor Y abre Te vuelves Y vas otra vez Y vas otra vez Y vas otra vez Y vas otra vez